A ras de tierra fortalece Raúl Bolaños Cacho, la unidad con familias oaxaqueñas. Desde el primer día, Raúl Bolaños Cachocue, próximo senador de la República, se ha distinguido por mantener una campaña a ras de tierra compartiendo personalmente su propuesta con las familias oaxaqueñas y fortaleciendo la unidad para trabajar por el proyecto legislativo oaxaqueño. Vamos a ir al Senado para alzar la voz por la gente, para gestionar políticas públicas que garanticen verdaderas oportunidades de desarrollo para Oaxaca, expresó Raúl Bolaños Cacho a comerciantes y amas de casa de la Agencia Municipal de Candiani, quienes este jueves lo acompañaron en un recorrido por las principales calles de esta demarcación. Pese a la amenaza de lluvia, Bolaños Cachocue caminó varios kilómetros visitando a vecinos de las calles La Paz, Las Palmas, Sabinus, Eucaliptos y Vicente Guerrero, con quienes habló del trabajo que impulsará desde la máxima tribuna del país. Acompañado por jóvenes brigadistas, Raúl Bolaños Cacho agradeció el respaldo de militantes y simpatizantes que han mostrado su confianza y el compromiso con la propuesta honesta y responsable, quienes nos han fortalecido y nos llenan de orgullo. Estamos a 10 días del triunfo y nos sentimos preparados para llegar al Senado y hacer que Oaxaca cambie su narrativa y se vuelva el estado que siempre hemos soñado, puntualizó MVM Televisión.